¿Cómo estás, Iker Moreda? ¿Cómo estás? Bueno, me he despertado hace poco, pero bueno. Pero... ¿Estás sazonado? No, 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 estoy bien, estoy bien. ¿Te duele nada? ¿No tienes ningún problema? ¿Te duele el baloncesto? Sí. Sí, sí. Antes de que empecemos con el podcast, Iker, ¿quieres mencionar las siguientes... Tengo juego hoy en Vitorio a las 5. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo fue el partido anterior? Perdimos de 3. ¡Uf! ¿Pero fue hard-breaking o no? Sí, bueno, llegamos a ir perdiendo de 19. Entonces eso no está mal perderse, ¿ok? Tuvimos ahí un par de triples para empatar el partido. ¿Quién los tiró? El primero no fue un triple, pero me la tiré yo. Hice la del cagón. 3 abajo, recibo en 45 y en vez de tirar... Es que en el anterior triple me habían puesto un tapón. Estás cagado, güey. Entonces le hice la finta, fui para adentro y hice una puta mierda de tiro a media distancia. Y hicimos falta. Metieron... Metieron un tiro libre, entonces íbamos 4 abajo. Siguiente ataque, me metí yo un triple, nos pusimos uno abajo y luego volvimos a hacer falta y metieron los dos. Y luego tuvimos un triple para empatar y para llevarlo a la prórroga, pero no lo metimos. Pero entonces significa que si cerraste el partido jugaría bastantes minutos. Jugué bastante, jugué bastante, porque jugamos los dos bases a la vez, entonces jugué bastante. Pero no salí hasta el minuto 12 o así. Que yo ya estaba en plan, bueno, igual me voy desatando las zapatillas. Bueno, no está mal. Ahí, ganando minutos, arañando. Y poco a poco. No, no estoy ganando por defensa, porque hubo un momento que me cambió, salió otro por mí y a los dos más, el entrador desesperado, ya echando pestes y volví a salir yo. Estaba gritando los temas de defensa y así. Me gusta. Bueno, Iker, no te he dicho de qué vamos a hablar hoy, porque tengo unas en la manga. Y es que en su momento hicimos las predicciones de la temporada, claro. Pero las hemos sacado para los fanáticos, para todo el mundo en Twitter. Entonces aquí cada persona ha soltado lo que le ha dado la puñetísima gana. Entonces vamos a coger algunos de esos brackets o de esas predicciones y las vamos a soltar aquí, pa, en el podcast. Y luego tenemos línea caliente y la presentación de la página, que ya tenemos landing page, de predicciones oficiales de Massive Ball, donde está todo el mundo dando la cara y hay una pequeña sorpresa. Así que en un momento voy a cerrar una cosa. Así que, Iker, sin más dilación, yo creo que la vamos a ir metiendo ya. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos domingos, vuestro hombre el destrozado, Inquisidor Moreda. ¿Cómo estás, Iker? Estoy bien. Me ha preparado para la primera batalla del domingo, que es esta. Pero está en la que no sabes de qué vamos a hablar. Y la segunda, que me toca sazonadita en Vitoria. Bueno, tienes que hacer el viaje con el equipo, ¿eh, Iker? Sí, desgraciadamente. Sí, sí. Lo de jugarte 10-cana en cada mano, como Michael. Bueno, y vuestro hoster, John Ball. Saludamos a toda la fanática que está por aquí, Francesc, Esputo Streets, Antonio. Saludos a todos. Hoy, en el episodio de hoy, chicos, vamos a hacer un recap de todo lo que ha pasado en Massive Ball, porque hicimos las predicciones de cada una de las personalidades oficiales y hemos soltado la encuesta en Twitter. Entonces vamos a coger de forma random algunas respuestas de la gente y a ver si nos podemos echar unas risas, porque he visto que, para empezar, ya he visto antes a Juanpi. Y podemos imaginar que ha dicho. Bien, aparte de esto, vamos a presentar la nueva landing page que tenemos en nuestra web New Massive Media, donde tenemos las predicciones oficiales ya de todo el mundo. Ahí, toda la gente, todos los super OGs que están metidos en el proyecto, quiero darnos las gracias a todos. Entonces, pues, ya tenemos nuestra página para poner campeón, MVP y en primera plana de la web. Ok, aparte de eso, tenemos una pequeña sorpresa, porque tenemos un super OG nuevo y la línea caliente, ¿vale? Y luego, por último, Iker, aunque igual lo podemos hacer antes de empezar o después de la intro, quizás. Bueno, pues, quiero que hagamos un pequeño resumen también de cómo están los movimientos de nuestra propia fantasy, porque de eso no va a hablar nadie. Pero ya llevan, ya lleva habiendo varios movimientos y yo quiero analizarlos también contigo, porque no sé si estás al tanto, pero Sergio Bobo Alonsoa ha hecho un Blockbuster Trade. ¿Cómo? Sí. Blockbuster Trade, que ha traspasado a Taitum. ¡Bo! Y esto tiene una intrahistoria muy buena, porque nunca he llamado a Iker por este tema. El otro día me llamaste y estaba en una puta reunión, flipas. Que yo dije, hostias, algo grave tiene que ser. Y de repente miro el WhatsApp y me había mandado el cerdo. A los cuatro o cinco grupos distintos que tenemos ya. Pasándome la captura a pantalla del trade. Estaba... Yo estuve muy cerca de darle a aceptar, ¿eh? Así que bueno, os tendréis que esperar hasta después de la intro. Cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hip-ball para pasar un buen rato. ¡Pum! ¡Comenzamos! Sazonada espacial, Iker. Vamos a hablar de esto. El otro día, creo que era miércoles, yo estoy tumbado en mi cama, echando un poquito la siestita antes de volver a trabajar. Y de repente veo, ¡pum! Oferta de traspaso. Porque estas notificaciones te llegan al Gmail. No sé quién se lo ha inventado. Es una cosa bastante poderosa. Porque tú dices, coño, oferta de traspaso. La verdad es que quien ha montado la web de Sports esta que estamos jugando está bastante bien. Y yo ya sabéis, chavales, que cuando recibimos un traspaso ya estoy pensando en rechazarlo y devolverle la contraoferta con Max Price. Pero esta vez no fue así. Porque teníamos oferta de la Jardeneta, Iker. Jason Tatum... Sergio. Sí. Jason Tatum... Perdón, Sergio. Nos ofrecía a Jason Tatum por Jalen Branson. Y además nos metía a Michael Bridges. El de... El de los Knicks. Ese era principalmente el traspaso. ¿Vale? Y nosotros dábamos un jugador más. Supongo que sería un jugador de relleno. Y claro, yo me lo estuve pensando muchísimo. Yo te dije que no. Y Iker dijo que no. Yo estaba pensando... Yo estaba más porque sí y él porque no. Bueno, entonces, razoname por qué... Bueno, dijimos que no. Ya os lo adelanto. Pero razoname por qué lo dijimos. Me voy a abrir aquí el... El trade proposal. Sí, sí. Que, resumiendo otra vez, era... Towns y Payton... ¿No? No, no. Ese es el... Este es otro que te... Es que tengo aquí como 40.000 pantallas. Yo lo tengo delante. Sí. Michael Bridges. Jason Taitun. Por Jimmy... Por Jimmy Vardes. Eso es. Y el embrano. Eso es. Yo te dije que no. Explícame por qué. Primero. Factor importante tener en cuenta. No tenemos base si sustituimos a Branson. No lo tenemos. Tenemos a Fernie Simmons. Bueno. Puede ser bien o puede ser una catástrofe. Luego tengo un Master Mouth después, que luego te va a soltar por qué. Segundo. Yo no sé por qué, pero tengo bastantes esperanzas en contract year Jimmy Vardes. Eso también me estaba rayando. Le veo que es un hijo de puta y lo va a volver a hacer. Y tercer factor principal. Jalen Branson en una fantasy es mejor que Jason Taitun right now. O sea, Jason Taitun está en un equipo en el que no va a producir tanto como Branson en los Knicks este año. Entonces, o sea, realmente el mejor jugador de este traspaso es Branson. Es Jimmy Butler, no te jodas. A ver, yo al principio pensaba que era el otro Bridges, el de Charlotte, y entonces era rechazar de golpe. Pero como era Michael, me lo estuve pensando, porque claro, este tío va a jugar 48 minutos. Eso es bueno. Pero es que eso realmente, para esta fantasy, según las reglas, es malo. Es malo. O sea, a ver, si juegas 48 minutos y eres la referencia ofensiva todo el rato del equipo, pues puede estar bien. Pero si eres un jugador que yo os digo de verdad, creo que Bridges va a ser como mucho tercera opción en el mejor de los casos. Como mucho. Y evidentemente cuando le metan en quintetos en el que no esté Branson y esté con jugadores más secundarios y Branson y Towns y así, pues puede llegar a ser segunda o incluso primera en algún momento con un quinteto muy malo y demás. Pero van a ser minutos residuales sabiendo quién está al mando del equipo como entrenador. Sí. A ver, yo recientemente he estado absorbiendo información de los podcast y me da la sensación de que Branson va a ser más importante de lo que parece. Porque ya no tienes otro generador de juego como puede ser Randall. Entonces, para mí eso fue el break it del traspaso. Entonces, rechazamos. Y entonces, justo esa misma noche y esto tú no lo sabes, escuché un otro podcast y decía este podcast como se lesione Branson, problemas. O sea, el equipo de los Knicks está muy bien, pero hay una pieza exacta que no se puede joder, que es el motor de todo esto, que es Branson. Es la única que no tiene Uberlap. Y yo dije, un momento, tenemos a McBride en el equipo. ¡Oh! Entonces dije, make no mistake, voy a buscar quién pelotas ha drafteado a McBride. Traspaso. Alex Caruso por McBride. Ejecutado, Iker. Yo creo que... Yo creo que te has equivocado. ¿Qué opina la fanaticada? Dejadme abajo en los comentarios. Yo creo que Alex Caruso va a tener competición para jugar. En algún momento estará Ido Ort, que es como una pieza intercambiable con él. Es mejor Caruso que Ort. Es mejor Caruso. Es mejor Caruso. Pero yo creo que me estoy guardando las espaldas en caso de que nuestro jugador principal se lesione. Porque el que va a recoger todas esas stats va a ser el que acabamos de fichar, Iker. Entonces es un movimiento estratégico y yo creo que a pesar de que igual valor por valor no es correcto, para nuestro equipo es bastante conveniente. ¿Cómo lo ves? A ver. Sí. Pero ¿cuántas opciones hay reales de que se lesione a Branson? Puede suceder. El año pasado ya tuvo un susto importante que parecía que ya se había jugado Pero puede ser sexto hombre de año. En Cleveland. McBride. Yo me he visto dos partidos de pretemporada de los Knicks. McBride está muy bien. Pero este año teniendo la increíble competencia que tienen los Knicks en el juego exterior no creo que sean jugadores de muchos minutos si todos están sanos. Porque yo creo que va a haber muchas situaciones en las que Mikael juegue de dos y McBride no va a poder jugar como Art. Tendrá minutos ahora partidos donde juegue bastante y tal, pero estamos por algo que puede pasar si seleccione a Branson y make no mistake. Si seleccione a Branson este tío es capaz de ponerte a Nunovi de base. Antes que... No, no. A Nunovi va a ser el cinco titular. Bien, pues hasta ahí te voy a decir una cosa hasta ahí nuestros movimientos es el único que hemos hecho. Ahora no voy a dar nombres de quién lo ha hecho pero he recibido varias ofertas hemos recibido varias ofertas por McBride tras el traspaso. Así que la gente se ha olido y puede que tengamos más razón de lo que parece. Hemos tenido tres por McBride. Una lamentable y dos que me las he pensado. Solo se escuelga el teléfono si hay Max Price. O sea, aplicaos el cuento. Sí. Bien. Aquí no estamos con perder el tiempo. Te comento solo para que me des por encima tu opinión sobre el Blockbuster Trade de Ochoa Ochoa traspasó supongo que lo habrá hablado en sus podcasts también a Jason Taito Mike Conley y Bones Highland por de Aaron Fox Denny Advia y Karis Laver. Yo sin que me digas nada creo que a pesar de que la pieza con más nombre Taito Mackie es la que te deja un poquito más frío de cara a perderlo creo que ha acertado mi hombre Bobo Lonochoa porque de Aaron Fox y Denny Advia son dos jugadores claramente con muy buena proyección este año a la hora de hacer stats y con Taito no lo tengo tan claro. Sí, a ver Taito producir va a producir una de las cosas positivas de Taito es que no es un jugador que va a tener muchos minutos por lo tanto va a tener o sea no te ocupa tantos minutos que puede repartir en otros jugadores y Taito te va a producir como pues eso te va a producir como un NBA aquí la clave es que Sergio quería tener a Fox y yo por ejemplo por ejemplo yo desde mi punto de vista jamás querría tener a un jugador como Azbilla en mi equipo ahí lo dejo te doy el aviso si hay algún Taito en el que involucra a Azbilla y a Azbilla viene a nuestro equipo yo no quiero un tío así en mi equipo bueno no no o sea nosotros realmente Iker me tienen que dar mucho ahora mismo para que yo me plante traspasar cualquier cosa porque tenemos jugadores que quizás eh tienen más valor para nosotros ahora mismo que otros que para otros porque por ejemplo tenemos a Branson que ya hemos puesto el nivel el listón de donde lo dejamos Jimmy Butler que claro para que nosotros traspasemos a Jimmy Butler es que te lo tenemos que traspasar por algo muy gordo porque la posibilidad está ahí de que explote si ya nos puede dar Max Price Max Price luego tenemos Jaren Jackson Jr que oficialmente podemos escuchar ofertas pero más más os vale que sean buenas Anfernee Simons Jeremy Grant Jordan Claxon McBride Keon Ellis que hemos escuchado bastantes ofertas por él no lo vamos a traspasar por mierda es para mí un segundo va a ser bastante interesante y luego ya tenemos Morraya Morris Wagner Larry Nass Jr Quentin Grimes o sea y ya está y ese es nuestro puto equipo y Daniel Teis que Lowkey va a ser el cinco suplente titular de los Pelicans vamos a ganar seguro bien Iker vamos a presentar una nueva landing page vale compartir pantalla porque ya toda la gente que ha participado en las predicciones ya sale en New Massive Media en su en su hoja principal digamos o sea en su primer artículo tú pinchas aquí predicciones y clasificación predicciones oficiales tenemos aquí a todo el mundo vale todo el mundo que ha participado y si te darás cuenta Iker Moreda mira quién se ha metido a Super OG nuestro hombre Agustín Pepinazo Nuclear mira que puñetísima mira que puñetísima cara me ha pasado éxito éxito esta foto es cuando te ficharon en el cuartel policial que te hacen ahí primero de frente con el cartel luego de lado a la puñetísima cara masterpiece de Agustín además yo Agustín te imaginaba así o sea en plan un tipo que como te vacilen te mata el cabrón fue quien mató al Adrian Griffin vuelo charter sicario contratado pum 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 no explosión pum bien escucha vamos a hacer un round up de todo lo que ha elegido la gente de cara al campeón y el MVP de la temporada y nos pasamos a las predicciones Iker campeón según Oscar Boston José criminalista Knicks Sergio Ochoa Boston campeón según Streets OKC durísimo ahí aún más E.K.A. Jaulas Dallas Mavericks pepinazo nuclear dice Boston Tony Mesa New York Knicks ojito que no soy el único que ha puesto duras declaraciones con los Knicks aquí Edu Pérez que ya le voy a llamar Edu Cebolla Boston Inquisidor Moreda no hace falta poner en nombre Boston Jorge Lakers durísimo Marco Rafael Cañas Boston Jaime el Euroligas OKC Mario Knicks y Jacobo Knicks ¿Quieres decir algo ante esto? Los dos puretas han puesto a los Knicks da la puñadísima cara Iker te espero en el barco estoy a punto de zarparlo ¿Quieres cambiar? ¿Cuántos barcos llevas? Llevo el barco de Knicks y el de Lakers y el de Lakers te tiras al de Knicks te lo están diciendo los puretas mira no me quiero venir muy arriba porque luego vas a punto pero me he visto los dos últimos partidos de Knicks de pretemporada y te voy a decir una cosa creo que es el equipo que mejor va a empezar la temporada regular yo dije 29-2 te digo no me voy a ir tan arriba 10-2 mínimo mínimo primeros 12 partidos 10 victorias pero Iker si vas a decir eso ya suéltalo campeón de la NBA la temporada es muy larga y encima ya sabemos en los últimos años hemos visto que al final el equipo que más chances tiene de ganar en ellos es el equipo que más sano llega y esto en los Knicks pues es un problemón es un problemón Iker todo el mundo llega mal Boston no llegó mal Boston está teniendo demasiada suerte recientemente ya empieza con Porzingis Iker es que sería lo más épico es el momento ahora antes de empezar la temporada Knicks campeones solo hay una cosa que pueda llegar a acercarse solo hay una cosa que pueda llegar a acercarse a lo que sucedió en 2016 que si eso llega a suceder estando todos aquí yo te juro que me presento en Logroño con el coche con el puto bafle ahí colgado arriba gritando dar la puñetísima cara solo hay algo que pueda acercarse a eso y es que los Knicks ganan un anillo pero Iker para que eso ocurra tienes que tirarte al barco ya pies de plomo voy podcast a podcast pero escucha Iker tiene que haber una fecha límite en la que te permitamos subirte al barco no puedes tirarte cuando ya va todo bien primer partido opening night opening night en opening night vas a tomar tu decisión yo lo que he visto es que creo que va a ser un equipo que en temporada regular va a aplastar los Knicks creo que en temporada regular van a aplastar o sea que no es normal esa intensidad defensiva en un partido de pretemporada que este tío los tiene a todos absolutamente con los ojos ensangretados la pupila la tiene 100% dilatada no hay como se llama lo blanco del ojo no tienen eso ahí Hart tirándose a por un balón a un obis tirándose a las piernas de un 2 contra 1 ahí para robar el balón o sea Iker pues si te estás convenciendo tú solo sí es que lo vi cuando me vi el segundo cuando me vi el segundo partido que han jugado en el Madison ahí dije uff voy a echar el freno pero el siguiente podcast lo voy a soltar lo voy a soltar que va a ser un inicio arrollador y creo que los Knicks en temporada regular va a ser una apisonadora lo creo realmente contándolo de Mitchell Robinson que no va a volver hasta enero que por cierto voy a aquí a pillar el teléfono y llamar a la office de los Knicks traspaso ya este tío está como una puta cabra mirar en las historias estas que sube a TikTok y cosas así este tío está mal de la cabeza está mal de la cabeza se lo tienen que quitar a Sotante ya ya ni ofertas ni Max Price cuando te vuelvan a llevar ni nada fuera está loco ahí va el advice y que opening night te espero solo te en opening night que estaré cerrando ya la puerta que te puedes meter puede ser un partido complicado puede ser algo muy bestia para bien y para mal porque es contra los Celtics en el Garden y ceremonia de ring giving y toda esta puta mierda y que te voy a decir exactamente como vamos a estar voy a estar con el barco ya diciéndole al tío que le dé a a la bocina ¿sabes? vas a tirarte si el barco ya va a estar ha soltado amarres me voy a tirar de cabeza y vas a llevar un gorro vas a dejar el gorro fuera vas a sacar la mano vas a recoger el gorro si te vas a subir al barco bien ¿dónde me había quedado? Sergio a.k.a. cervezas se acabó ya tienes mote Sergio Cervezas campeón de las Mavericks Hugo el de los Indiana Pathers campeón de los Celtics Sergi papá Noel no le he puesto el mote yo pero me gusta su rollo Knicks también y John Ball Knicks vale dejo de transmitir dejo de compartir mira aprovecho dime hemos pasado ya favoritos para el MVP para todo lo que es la gente creadora de contenido y demás favoritos para el MVP bueno oficialmente vamos a vamos oficialmente a dar esta presentación Níker Moreda ya pasó tras ser baneado según me han dicho la encuesta me han tirado la cuenta me he tenido que hacer otra la encuesta del MVP a todos los medios por cierto toda la gente que quiera participar ya sabe que nos escriba nos mande un whatsapp un twitter para que aparezca aquí por cierto antes de avanzar ya que esto va a ser un plato fuerte vamos a dar paso a nuestro patrocinador ahí está el relojado creativo bien Iker encuesta a los medios para el MVP de la temporada por hablando de favoritos para ganar el anillo pues favoritos para ganar el MVP 35% Luka Doncic 35,24 vale 25% Shai 19% Jokic tú votaste a Shai otra vez yo he votado a Shai yo creo que lo va a ganar Shai y creo que Oklahoma también va a ser un rodillo en temporada regular en el oeste Lowkey Hartstein el año pasado ya se ha quedado creo que fue top 3 equipos defensivos este año creo que va a ser el mejor equipo defensivamente del oeste y si el año pasado ya vimos que meter una Shai por delante de Luka yo creo que va a ser muy difícil que este año no lo gane Shai teniendo en cuenta lo que yo creo que va a suceder con con esto con los Nuggets que creo que Denver va a caer no sé hasta dónde pero creo que Denver no se va a meter dentro de los tres mejores equipos del oeste y eso pues va a hacer que Jokic o hace algo absolutamente criminal estadísticamente hablando o va a ser muy difícil que a alguien le pueda llegar a votar siendo todavía el mejor jugador de la NBA o sea es bastante mejor jugar que Luka y que sobre todo Shai pero ya con tres MVP bajo el brazo lo que digo siempre ya compite contra la mejor versión de su mejor versión y va a ser muy difícil que este tío se lleve más MVP y después ya pues con un 6% está Taitum Enviz ha recibido votos Giannis también ha recibido votos Jalen Branson también LeBron James Anthony Edwards y Anthony Davis han cerrado el el bueno yo lo cerraba ya hay otra gente que ha tenido votos pero yo lo cerraba así que para la gente que ahora ha contenido de habla hispana Donchich favorito con más de un 10% respecto al segundo para ganar el MVP de esta temporada éxito bueno Iker vamos a ver lo que nos tiene que decir la gente que ha votado para los premios y la clasificación de la NBA en nuestra cuenta de Twitter que es donde lanzamos esta encuesta para todo el que quiera participar entonces voy a compartir otra vez pantalla y nos vamos porque hay personalidades interesantes aquí hay mucha gente que conocemos pero otra que no y va espérate que no sé a dónde le he dado bueno así solucionó ¿no? no, no he solucionado un momentito no os pongáis nerviosos que ahora voy compartir pantalla y aquí ese me ha ido otra vez esto lo borraré del podcast no os preocupéis voy a darme unas palmaditas para acordaros vale estamos aquí con las predicciones de la fanaticada vamos a soltar las de Charlie Barbecue que ha pasado por aquí a soltarnos sus predicciones para el MVP que es Shelly Alexander Iker Rookie del Año Zach Ivey Defensive Player Víctor Chris Finch como mejor entrenador y Scottie Barnes más mejorado por último cierra Bradley Bill sexto hombre Steve Adenholzer tiene huevos pum pum listo a ver vamos a ver lo que nos ha dicho Iker nuestro hombre Juan P vale espérate que lo tengo por aquí Francesc Frances Lamela voy con él Siglius Alexander Rich Shepard Rudy Gobert como Defensive Player Degno como Coach of the Year Jovic más mejorado la gente está muy hypeada con Jovic y sexto hombre Caruso me puedes decir algo ante esta apuesta de la gente de Jovic crees que va a ser jugador explosivo no gente en Miami tiene muchas ganas de que salga no confío en nada no confío en nada eh de cerdo vamos a ver lo que nos tiene que decir Huito Huito el cerdo de Huito MVP de la temporada Donchich Rookie del Año Risa Sher Defensive Player of the Year Gobert Mark Degnot Mark Degnot como Coach of the Year más mejorado Jalen Johnson estás loco como le gusta ahí a Atlanta Huito y Malik Monk sexto hombre del año vale ok voy a soltar la última vamos a ver quién tenemos por aquí interesante Ignacy Tarantino ojito que esto está en el grupo Jason Tatum como MVP de la temporada estás loco Ignacy quién dijo también Tatum el bobolón Ochoa ¿no? me suena puede ser pues está claro entonces cómo piensan esta gente Matas Buceri el rookie del año Defensive Player of the Year Bama de Bayou que mucha gente se lo ha olvidado y yo creo que no sé si va a ganar ya algún Defensive Player of the Year pero bueno Coach of the Year Jamal Musley más mejorado Kuminga y sexto hombre Russell Westbrook te lo digo ya Ignacy estás totalmente zumbado ¿crees que Russell Westbrook tiene opciones de ser sexto hombre Iker? a ver no sé yo tengo otros favoritos muy por encima pero siempre se puede dar el sexto hombre del año es un premio que está muy abierto yo creo que la gente está loca Iker ¿cómo va a ser Russell Westbrook sexto hombre del año? después de ser el MVP va a ser sexto hombre a ver por poder lo podría ser o sea va a ser claramente suplente yo creo que va a funcionar bueno puede funcionar mejor de lo esperado de hecho el otro día bueno había intentado que la Juve Manedita pues otro generador desde fuera pero es que creo que la mejor faceta de Westbrook a día de hoy para los Nuggets además de todo esto que le va a poder dar es que creo que lo que perdieron con Bruce Brown que era ese jugador muy inteligente en situaciones de corte y buscando medios distancias y demás sin balón y tal Westbrook creo que es un jugador ideal para eso y esa carencia que tuvieron con la baja de Bruce Brown creo que con Westbrook la pueden volver a tener tiene muchísimos problemas en el tiro exterior evidentemente la baja de Kentavius no te la puede sustituir nadie de los que tienen ni de los que han firmado pero Westbrook creo que puede tener un rendimiento decente en esa faceta y también pues como generador de juego porque es un jugador que puede poner el balón en suelo es buen penetrador y demás y teniendo a Jokic al lado si vimos la mejora que tuvo un jugador como Aaron Gordon con Jokic al lado es que lo de Westbrook también puede suceder por cierto nos pregunta Motosierrax gran mote vuestras predicciones las habéis dicho si pasa por New Massive Media y ahí lo tienes todo vale te voy a soltar lo que ha dicho Juanpi en cuanto a clasificación conferencia oeste Thunder Lakers Denver Nuggets cuarto Grizzlies quinto Dallas Mavericks sexto Minnesota séptimo New Orleans Pelicans y octavo Sacramento Geeks deja fuera como novenos a Phoenix Sands cerdo vale conferencia este número uno Nueva York dos Boston tercero Philadelphia cuarto Milwaukee quinto Orlando sexto Cleveland séptimo Indiana y octavo Atlanta Pájaros Hawks vale vamos a otra predicción alguien que sea totalmente ajeno y que no haya pasado por aquí nunca Jordisus que dé la cara y que diga quién es para Jordisus OKC campeón del oeste luego Minnesota tercero Dallas cuarto Denver quinto Houston Rockets Jordisus estás loco estás loco totalmente Phoenix Sands sextos séptimo Memphis Sacramento octavos ha puesto a los Lakers onceavos y ha puesto a los Golden State y gorros decimosegundos conferencia este Boston Celtics Nueva York Philadelphia cuarto Milwaukee quinto Indiana sexto Orlando Cleveland Cavaliers séptimo y octavo Miami aquí está más comodido el tío vale vamos a soltar la última Iker y nos vamos a la línea caliente vamos a ver lo que nos dicen en estos resultados estás viendo la página ¿no? tienes aquí alguno que te gustaría mirar Igor Hurtado ya queda el Igor tal cual Igor Hurtado Igor no tío Igor suelta OKC Thunder primero Dallas segundo tercero Denver cuarto Minnesota quinto Phoenix sexto Sacramento séptimo Memphis y octavo New Orleans Pelicans noveno Lakers ojito conferencia este primero Filadelfia Dios Boston segundo New York tercero cuarto Milwaukee quinto Orlando sexto Cleveland séptimo Indiana y octavo Miami así que he de entender Igor que eres de Filadelfia vale me gusta tu estilo a ver eso puede ser un elefantazo Iker igual se nos está yendo aquí a todo el mundo y no estamos viendo que igual Filadelfia es un puto ogro pero ¿qué opinas de eso? a ver realmente si ves la plantilla es un equipo que se ha reforzado muy bien tiene varios jugadores importantes por ejemplo Kelly Ubre este año con la llegada de Paul George es un jugador que no va a estar tanto en escaparate y creo que ese es un rol que le conviene mucho más a Ubre el fichaje de Caleb Martin low key la progresión de de Maxi Envid que bueno nunca sabemos nunca sabemos si aprende la lección pero porque al final es que lo que ha pasado esta temporada es una y otra vez lo mismo la misma historia de siempre de que no llega al 100% a los playoff pero yo creo que tienen por ejemplo para mí tienen mejor plantilla que Mirvoki tiene mejor plantilla no tiene mejor jugador a mí Janis es bastante mejor jugador que Envid teniendo en cuenta el tema de las lesiones pero tiene mejor plantilla mejor entrenador lo dudo pero o sea bueno mejor entrenador tiene mejor entrenador Philadelphia que Mirvoki que Mirvoki es un descalzaperros con con el Ete y el Otto ahí metidos pero escucha lo de Darbynham alguien ha dicho algo o sea en primer movimiento o el primer movimiento drástico en tu banquillo es fichar a Darbynham en serio Darbynham ya fue asistente en Ham ya estuvo asistente en el equipo que fue campeón de los Bucks en el 21 y la han repescado pues igual como asistente sí que vuelve a funcionar pero no sé yo por ejemplo con Doc Rivers no me creo tanto o sea yo creo que no es tan tan mal entrenador como la narrativa cuenta de él sí que es verdad que es un jugador que es un entrenador que bueno tiene manchas muy oscuras que se han repetido varias veces en playoff con tema de los no ajustes series que no se pueden escapar que se terminan escapando y demás pero yo creo que lo del año pasado no es achacable a Doc Rivers son un entrenador que llega en llegó en enero febrero con un equipo absolutamente roto todo Cristo lesionado en playoff encima luego en medio de la serie tu mejor jugador se lesiona que era el único que estaba disponible que era que era que era Damian Lillard y aún así entre comillas compite en la serie contra contra Indiana al final fue un 4-2 pero yo creo que lo de Mirbuki no tiene buena pinta no por el entrenador sino por cosas que ya comentamos en el anterior tema de química entre estrellas problemas de lesiones que comentamos siempre lo de Envid pero Mirbuki también tiene un elefantazo en la habitación con el tema de Middleton cuánto llevamos con esto ya ni te acuerdas después del 21 que Middleton después de lesionarse coge y se opera los dos tobillos sí sí y que aprender otra vez a andar bueno escucha vamos a la línea caliente Iker y con esto finiquitamos o sea línea caliente es ese número de Whatsapp al que puedes mandar tus plegarias tus mensajes de voz o lo que salga de las pelotas y es el 621-09-3204 más 34 si estás fuera de España 621-09-3204 primer mensaje de nuestro nuevo Super OG pepinazo nuclear vamos a ver lo que nos tiene que decir 3 2 1 hola a todos hola a todos doy Agustín bueno dos cositas la primera Ochoa es un gorrino pero es un gorrino bueno es un gorrino bueno el otro día estuvimos ahí negociando y podemos llegar incluso a negociar con con los picks de la fantasy del año que viene es increíble es un gorrino bueno bueno está degenerando esto y la siguiente es es importante es una historieta que voy a contar estaba yo en el despacho de porque soy GM de los chuletas de ciervo me llaman me dicen oye que vienen los GM Max Max Price viene un representante de es es Iker pasa pasa Iker venga vengo a proponerte un 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 buen trade me trae ahí el Excel con sus movidas me está ahí convenciendo con su narrativa de vida pues tenemos a Jalen Jackson que es un people muy bueno y y va a ser 87 puntos por minuto es es un crack lo elegimos en en una ronda muy alta y aparte le venimos a ofrecer a Jimmy Butler también que tiene 086 está un poco cascado porque está viejito es el cuco pero está bien y digo ¿y a por quién vienes? yo suponiendo que venían a por Siakam a por no no venimos a por Enví pero tú tranquilo que tenemos otra sorpresa más en su momento aparece John Boyle llama a la puerta me dice ¿le has dicho la sorpresa? ay digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? digo me van a ofrecer a Jalen me insulta y dice no venimos a me coge del techo me dice venimos a por Enví y aparte nos tienes que dar a Michael Porter Jr y yo seguridad por favor es verdad yo lo prefiero yo le dije Jaren Jackson y Jimmy Butler por Enví y Michael Porter Jr éxito estuvo a punto de firmar como bien tenemos aquí demostración bueno ¿y qué es? negociamos así esto no hay vuelta atrás Max Price o nos vamos escucha ¿cómo es posible que ya estén debatiendo la fantasy del año que viene? están locos bueno y no ha empezado esta bueno vamos a poner el mensaje desde México de un OG que hacía mucho tiempo que no nos mandaba nada ¿qué? de César el mexicano el mexicano cabrón el mexicano cabrón que nos tendrá que decir algo a ver que este solo llega cuando ve que la cosa empieza a calentarse ¿sabes? vamos al lío tres dos uno ¿qué onda boles? ¿cómo andan pinches cabrones? saludos desde México ¿cómo están? aquí dando la puta cara hace rato que que no me parecía por estos lados pero la diferencia de de horario entre ustedes y México la verdad sí está cabrón ponerme ahí a estar interactuando pero siempre los escucho siempre los escucho cuando voy al trabajo en las mañanas y a veces en mis en mis tiempos libres ahí me pongo a ver el chat y saco mucha cura cuando se agarran ahí que se agarran a que se pone tenso el pedo ahí pero ahí estoy ahí estoy siempre fildeándolos siempre escuchándolos viendo estando al al pendiente lo que hacen felicidades bolers la neta el podcast lo llevan por muy buen camino y los quiero felicitar aquí ando siempre siempre al tiro una preguntilla ahí viendo a los dicks cómo cómo han estado resurgiendo de de las cenizas de los noventas de lo que quedó de los noventas y poquito de los dos miles me da gusto que los dicks estén otra vez ahí en el mapa que estén pintando ahí para buenas temporadas y me surgió la pregunta esta ustedes creen que ahorita lo que está haciendo Jalen Bronson ya haya superado a lo que hizo Carmelo Anthony por los dicks y si creen que va a superar históricamente a a Patrick Ewing todo lo que representó los noventas de esos nicks una preguntilla ahí nomás para para levantar un poquito de ruido saludos cabrones sigan así saludos de México yo yo éxito esta te la dejo a ti bueno a ver lo de Carmelo yo creo que está muy parejo porque sí que es verdad que con Carmelo bueno lo de esta temporada se hizo con Carmelo en la 2013 los nicks quedaron segundos de conferencia perdieron en segunda ronda también contra Indiana también contra Indiana Carmelo quedó segundo en la carrera por el MVP en este año Bronson ha quedado no sé si quedó quinto o cuarto en la carrera por el MVP Bronson al final sí que es verdad que con Bronson creo que ya se han ganado más series de playoff ahora mismo no lo recuerdo pero bueno están muy están muy parejos están muy parejos para mí el prime de Carmelo en los nicks es mejor que el de Bronson pero bueno Bronson ha tenido la suerte que Carmelo no tuvo que es un equipo alrededor suyo que le ha potenciado y Carmelo realmente quitando el equipo de los Jurassic Knicks que fue pues eso un one season wonder la temporada completa nunca tuvo un equipo que se acercase mínimamente a lo que ha tenido los nicks en los últimos dos años es prácticamente el último año y lo que van a tener en esta temporada eso es que Carmelo si no recuerdo mal nunca tuvo un compañero el estar y Bronson lo ha tenido con Randall al lado y ahora aparte va a tener a va a tener a Towns que ha sido el estar varias veces o sea Carmelo no lo tuvo pero está muy a la par no sé ya cómo se tiene que valorar finales de conferencia ya sería algo que Carmelo no hizo nunca en los nicks y lo de Patrick Ewing yo creo que es difícil de igualar realmente la única manera de sería llegar a unas finales donde Bronson sí que tenga protagonismo y demás pero Ewing es distinto y al final pues ya sabéis lo que pasa cuando comparas épocas que es que sobre todo encima épocas con jugadores que no juegan la misma posición al final estamos comprando a un guard con un center y es bastante complicado pero sí que es verdad que este equipo de los nicks o todo este proyecto recuerda bastante al de los nicks de los 90 uno con un equipo defensivamente muy top con jugadores que conectan a la perfección con el aficionado de Nueva York y tal por esa garra que tiene en defensa y demás que eso también pasaba antes jugadores como Hart que recuerda mucho a jugadores como John Starks y comparativas así pero el siguiente stage es realmente llegar a unas finales si no olvídate yo te lo digo ya César yo creo que está muy cerca de convertirse en el mejor nicks es imposible eso está muy cerca a ver evidentemente Branson como jugador absoluto de baloncesto es mejor que cualquier otro jugador que haya vestido la camiseta de los nicks a excepción de Carmelo a excepción de Carmelo que Willis Reed sí a mí Branson es mejor jugar que Willis Reed lo que hace Branson para mí tiene un gran Branson en algún momento yo creo que va a ser mejor que Carmelo en los nicks no lo sé no lo sé Carmelo tenía vale puede ser el prime de Carmelo es Branson algo que bueno es que es complicado valorar por el tema de las posiciones estos dos años lo sabremos para mí no doubt el mejor jugador de la historia de la franquicia es Walt Frazier no doubt no doubt dos anillos uno de los mejores bases de aquellos años 70 en la historia de la NBA y demás dos anillos o sea dos anillos tíos pero no creo que me equivoqué Frazier no fue MVP ¿no? pero MVP de las finales creo que un año no no MVP de la temporada no MVP de la temporada no vale no sé qué porcentaje le darás pero yo creo que la ventana está abierta mira Branson no tiene y lo voy a decir yo hoy ya aquí Branson no tiene ninguna chance de ser MVP de una temporada regular ninguna chance cerdo bueno escucha ya ves quién es el cagón aquí yo voy con todo ¿vale? vamos a ver lo que nos tiene que decir nuestro hombre Juanpi y con esto ya zanjamos no fue MVP de finales ningún año por cierto pues entonces más a mi favor Juanpi o sea Jalen Branson prepárate para el estrellato 3 2 1 ¿qué pasa chafadores? ¿cómo va loco? vos sabés que me terminé de escuchar el programita de de Vigo y Sergio Ochoa por YouTube espectacular sobre los sobre los juegos que que han llevado su juego al siguiente nivel con con un técnico que han rendido con un técnico en particular y la verdad que muy bueno y me pregunto creo que se olvidaron el más importante boludo se olvidaron el más importante eh el elefante en la habitación de Brons Michael Jordan sin Phil Jackson sería nada más y nada menos que una nota barcelial eh hostia va más allá todavía estuve pensando mucho Michael Jordan sin Phil Jackson hubiera sido James Harden sin aires pum pum directito y al pie en la puta cara aguante los Lakers aguante el Ebron vamos por el 18 papá se le ha ido a este se le ha ido totalmente pensaba que nunca iba a oír esa frase pero ojito eh palabra de Juan Pivoco Michael Jordan sin Phil Jackson es James Harden con estas declaraciones Iker lo dejamos aquí o sea si es que no se puede acabar de una forma más bestia no quieres ya veo que no quieres que entre no vamos a entrar Iker no vamos a entrar porque no vamos a entrar puedo entrar puedo entrar y te voy a sorprender puedo entrar y te voy a sorprender no 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 quiero no quiero no quiero Iker lo dejamos aquí y ya si quieres en otro día en un podcast especial lo sueltas porque ya te estoy ya te estoy viendo y no me quiero enfadar ni que te lleves tu mal rato a ver no iba a entrar a cuchillo no iba a entrar a cuchillo creo que son muy bestias las declaraciones pero sí que es verdad que es un argumento utilizado por los haters de Jordan que Jordan ha tenido un entrenador que otros grandes jugadores de la historia no han tenido Phil Jackson es para mí el mejor entrenador de la historia de la NBA quien ha sido el mejor entrenador que ha tenido LeBron patata espuestra espuestra cuando no nadie patata Cleveland bueno Mike Brown escucha Iker lo dejamos aquí no vamos a hablar lo dejamos aquí lo dejamos aquí venga chavales gracias a todo el mundo por escucharnos suscribiros a todas las redes sociales intentad si queréis apoyarnos económicamente con Evox y con Patreon estamos ahí podéis entrar al grupo de UG's participar en en Massive Reference y todas estas cosas y ventajas que tenéis voy a dar breaking news voy a dar breaking news antes de que cierres breaking news esta próxima semana que es la última semana sin NBA porque el 22 empieza ya o el 23 es la semana de meterte y darle al Patron ahí pum gatillazo nuclear porque va a ser el día en el que saquemos a la luz la porra del In Season Tournament y dirás si el In Season Tournament no empieza hasta el 12 de noviembre o sea tres semanas después dos semanas después echa el freno y ponte las orejas tiesas tiene que ser así plazas limitadas no plazas limitadas no unlimited spots pero yo tenía ya todo configurado de cada equipo con un valor y tal y le he visto las orejas al logo con los trades por ejemplo le puse a Minnesota un valor que ahora no se lo pondría y no quiero tener que echar para atrás y reiniciar todo quitar toda la automatización de este equipo vale x y demás entonces no quiero que empiece la temporada y de repente hostias Tatum cruzado Jalen Brown Aquiles no sé qué tal y Boston que es el equipo que más vale no le puedo poner un valor de 10 puntos de coste entonces vamos a iniciar las próximas dos semanas el ingreso a la official porra del In Season Tournament 24-25 más igual ya le daremos suficiente bombo para que la gente se entere porque no sé cuánta gente se habrá quedado hasta el final del episodio pero eso chavales es el momento de meterse o sea el momento es ya no recimos nada es lo decimos todo gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo domingo chau chau saludos